y ahora hablemos de deportes por eso ya está con nosotros el que más sabe del tema y el de Fon Sureña. Buenas tardes paso contigo adelante. Muchísimas gracias a Rafaelina muy buenas amigos. Alex Rodríguez consiguió su cuadrangular número 30 de la estación es la vez número 15 que él consigue 30 o más cuadrangulares en una temporada. Rodríguez ha estado escalando consiguiendo récords personales y cabe la pregunta con todos los problemas que ha tenido por el asunto de las esteroides el dominicano está poniendo números para ser considerado al salón de la fama habrá que esperar al final de la carrera de Rodríguez y ver lo que sucederá con el jugador quisqueyano. Alex Rodríguez conectó su cuadrangular número 30 de la temporada por décima quinta ocasión en su carrera con lo que empató el récord de las grandes ligas impuesto por el legendario Hank Aaron. El toletero de los Yankees de Nueva York sacudió su cuadrangular 684 de por vida y de paso los Orioles derrotaron dos por una a los mulos del Roms. El cuadrangular Day Rowe fue su cuarto en cinco partidos y mejoró a tres mil cincuenta y seis hits de por vida con ello rebasó en el puesto número 22 a Ricky Henderson. En el partido Chris Davis abrió la novena entrada con su cuadrangular número 41 de la campaña para consolidarse como líder en las mayores. Los Orioles derrotaron a Nueva York dos por una. Jimmy Paredes se fue de cuatro dos por los Orioles. En Boston, Troy Tolo Whisky remolcó la carrera de la ventaja mediante un sencillo ante Alexis Ogando y los azulejos derrotaron cinco por una a los medias rojas de Boston. Gracias a ese triunfo, Toronto aumentó a juego y medio su ventaja en el este de la liga americana sobre los Yankees de Nueva York. Fue la victoria número 13 en 17 partidos para los azulejos. José Bautista se fue de cuatro cero, Edwin Encarnación se fue de tres cero con una remolcada y el Big Papi se fue de tres cero. Andrew McCutcheon batió un jorrón de tres carreras y Francisco Liriano lanzó seis entradas en blanco y finalmente venció a los rojos de Cincinnati luego de once intentos en su carrera. La victoria de siete por tres de los bucaneros sobre los rojos. Liriano llegó al partido en diez aperturas con cero y cinco en contra del Cincinnati. El zurdo permitió tres hits, ponchó a diez y no permitió que ningún corredor avanzara más de la segunda base. Stanley Martin se fue con tres hits en el partido. En Kansas City, Eric Hosner disparó un doblete de tres carreras y Kendrick Morales produjo otra para que los reales de Kansas City derrotaran cuatro por dos a los mellizos de Minnesota. Edison Volquez se serenó luego de un comienzo turbulento para compartir la labor de seis episodios en la que toleró seis hits y dos carreras. Danny Santana se fue de uno cero en el partido. Johnny Cueto se está estabilizando con su nuevo equipo los reales de Kansas City. Enhorabuena para el dominicano definitivamente. Llegamos al final de los deportes. Continuamos. Si es gracias Ildefón Sureña. Continuamos con otras informaciones y tenemos que la Policía Nacional expulsó y puso a la disposición de la justicia a once agentes quienes aparecen en las redes sociales ingiriendo cervezas en la parte trasera de una camioneta uniformados. Esto luego de realizar un embargo ilegal en San Francisco de Macorís. La expulsión fue dispuesta contra el segundo teniente Rodolfo Lugo de León, el sargento mayor Alcibiades Castro Acosta, el sargento Julio Cruz Morillo, los cabos Santiago Hernández Villa, Julián Espino Muñoz, Franklin Marte y Leonardo Valdés Sureña. La policía informó que también fueron cancelados los rasos Randy Rizarri, Peralta, Juan Carlos Almanzar, Leonardo Robles y Luis Alberto Marte. Y con el lema a paso firme, el club Mauricio Báez anunció este miércoles el programa de actividades del 52 aniversario de la entidad que se llevará a cabo del 10 al 20 del presente mes. Dentro de estas actividades se estarán realizando encuentros deportivos, artísticos y recreativos. El club Mauricio Báez está ubicado en el sector Villajuana de esta capital y fue creado el 11 de septiembre de 1963. Pasemos a saber cómo anda el mundo de la farándula. Está por aquí Inmaculada Cruz Hierro con mucha información. Buenas tardes, adelante Inmaculada. Muchísimas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes a todos. Y hoy les contamos qué dice Roberto Ángel Salcedo sobre las críticas que le hacen a sus películas. También Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga nos cuentan qué traen en el show de humor que presentarán el próximo 17 de septiembre. Por primera vez, Roberto Ángel Salcedo se reunió con el grueso de la prensa dominicana y ofreció detalles de su nueva película Todo Incluido. que estrena el próximo 24 de septiembre. Durante el encuentro, Salcedo fue abordado sobre cómo asumía las críticas y dijo que éstas no le eran estorbos para seguir trabajando, más agradeció a quienes se toman su tiempo para criticar su trabajo. Todo Incluido trae la participación de Fausto Mata, Jerry Blanco, Bolívar Valera y Robert Sánchez, entre otros. No vuelvo a tomarme un trago más. Toma. Gracias. Desde hace unos años, Cuquín Victoria y Felipe Polanco no trabajan juntos en un escenario. Este 17 lo harán en Alcrocafé, en el show Humor del Bueno. En una rueda de prensa, Cuquín adelantó lo que trae esta vez en el escenario. Y ahora tenemos una serie de ingredientes que son parte de lo que nos ha pedido Néstor, que es utilizar personajes de los que utilizamos en aquellos años en la televisión. En tanto que Polanco se refirió que el público revivirá y disfrutará con los personajes que lo hicieron famosos. Que esos personajes se quedaron en el pueblo, que la gente los quiere, que los quiere ver. Y eso motiva a uno a seguir trabajando y haciendo cosas para que la gente siga llamando a uno. ¿Cómo está entendiendo? En otra información, el cantautor colombiano Juanes afirmó sentir mucha tristeza y mucha rabia por las expulsiones masivas de sus compatriotas desde Venezuela y se mostró dispuesto a participar en un concierto u otras iniciativas para resolver la crisis. Dijo que cuenta con grandes amigos como Juan Luis Guerra, Olga Tañón, Ricky Marti y Alejandro Sainz, quienes lo podrían apoyar. Y Mark Anthony participará mañana en la ceremonia de inicio de construcción en Puerto Rico de un orfanato para niños retirados de sus hogares por haber sido víctimas de abusos físicos, emocionales o sexuales. El artista boricua asistirá al acto para la edificación del hogar San Miguel junto a su promotor de eventos, Henry Cárdenas y miembros de la Fundación Maestro Cárez que han construido orfanatos en República Dominicana y Colombia. Bueno, y muy linda la causa que está llevando Mark Anthony no solamente aquí en República Dominicana, miren cómo abrió un orfanato también en Puerto Rico. Vamos a saludar esta iniciativa y ojalá que otros artistas también se sumen a esta causa. Es todo lo que tenemos será hasta mañana. Vamos a labor. Gracias Inmaculada y a ustedes amigos por su sintonía en esta emisión de Noticias Telemicro será hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Estás viendo Telemicro Noticias Telemicro